Esta es la segunda parte del caso de una chica llamada Val Castillo quien asegura que mientras trabaja como manicurista cosas paranormales suceden en su negocio La cuenta que estás viendo aquí se hizo muy reconocida por este caso tan perturbador Después de todos los eventos paranormales que vimos en la primera parte Un seguidor le dijo que si se trataba de un niño fantasma que colocara talco en las escaleras para ver si luego captaban sus pasos Y efectivamente sucedió cuando ella regresó encontró pasos de niños en las escaleras De aquí estoy viendo varias cosas extrañas que siento que no es normal Pero vamos a ver Empezamos por este Ok, vean Si quieres ver la grabación completa y todos los detalles de este caso quédate hasta el final de este video Hola, hola, que tal amigos mi nombre es Orlando Domínguez Y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente yo espero que estén bien, que la estén pasando bien Y que estén disfrutando este hermoso día Hoy les traigo la segunda parte del caso de Val Castillo Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Los Tigres954, Elena Ulloa, José Ángel García, Luis Caro Y para mi gran amiga Sabrina Zabaleta Un saludito, gracias por estar aquí Y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal Luego comentar en muchísimas ocasiones Y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decir Les invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora, si le damos inicio a este nuevo video Decidí hacer esta segunda parte Porque recibí muchos comentarios de ustedes que decían Orlando queremos segunda parte Orlando queremos segunda parte Orlando queremos segunda parte Y por eso decidí hacer este video Primero les voy a colocar un breve resumen De lo que sucedió en la primera parte Un día conmigo siendo manicurista Cállate Cállate Quedó grabado Ahí se ve la puerta Cállate Victoria estaba grabando Y presenció Presenciamos Ay pendeja Presenciamos Vámonos, cerraron la puerta Esa hubiera sido yo Ok Primero que nada Mi negocio está en una casa abandonada Sí, abandonada Y no quiere decir que esté en ruinas Simplemente que esta casa no está habitada Hace como 12 años aproximadamente Aquí era en donde yo vivía Y después de irnos a otra casa La casa quedó completamente deshabitada Un tiempo vivió mi abuela Pero después se fue Y ya nadie vivió aquí En el video anterior quedamos donde ella está contando todos los detalles de la casa De todo lo que estaba pasando Y luego el 19 de abril Ella subió un nuevo video Get ready with me Mientras contesto algunas cosas sobre mi negocio ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque casi no tengo tiempo para grabar Entonces Vamos a aprovechar lo que me arreglo Una de las dudas más grandes Es Si esto es real Y desgraciadamente es real Daría todo mejor a por qué no para ser real Pero si es real Otra de las dudas también Muy comentadas es ¿Qué pasó con esa casa? O sea ¿De quién era? Y así Siempre fue mi familia Pero yo no supe De quién fue Por así decirlo O sea ¿De qué familia? O no los conocí Antes de mi abuela Entonces No sabría decirles Si alguien falleció ahí O algo así O sea Yo solamente Conozco de La historia de mi abuela Para acá Muchos me han estado diciendo Que ¿Por qué no bendigo la casa? Sí He tenido el plan de bendecirla Desde hace demasiado La verdad Pero por cosas del destino Nunca me deja O sea No puedo ir a la iglesia A conseguir padre No me da el tiempo O sea La verdad Sí No he tenido el tiempo Además Yo en mi negocio Solamente puedo ir de tres Hasta en la noche Y también es un horario En el que No cualquier padre Podría ir Sobre los que me dicen ¿Qué por qué no le pongo una vela? ¿Qué por qué no hablo con él? No planeé hacerlo La verdad No planeé hacerlo por el momento No sé qué es No sé si es un ente bueno Si es un ente malo De que se está consumiendo Entonces No puedo darle luz A algo que No conozco ¿Ok? Vi que muchos Estaban diciendo Que era falso Porque no me daba miedo Que Yo estaba actuando Como si nada Creo que Como no les ha sucedido Tanto como a mí Ustedes actuarían De esa forma Y es Completamente normal Pero A mí me ha sucedido Desde que era niña Creo que Ya es un poco Normal Desgraciadamente No debería de ser así Pero yo lo he normalizado Perdón En mi día a día Voy a explicarles Un poco mejor Qué es esa casa Yo no vivo ahí ¿Ok? Yo vivo en mi casa O sea Mi casa propia Este Que es muy lejos de ahí Pero Cuando era pequeña Llegué a vivir ahí Cuando tenía 10 años Me fui de esa casa ¿Ok? Toda mi infancia Mi niñez Y todo eso Lo pasé ahí Mi mamá decía Que yo siempre Tuve un amigo imaginario Pero que no era Un amigo imaginario Normal O sea Normalmente Cuando un niño Tiene un amigo imaginario Normalmente juega con él ¿No? Pero Yo me lo llevaba A todas partes Literal hablaba como si Estuviera alguien más ahí Cuando no lo había Me había comentado en el video Que mi abuela no nos dejaba subir A su cuarto A su recámara Y me decían Que hay que tener mucho cuidado con eso Que tal vez ella tiene Ahí algún altar O algo así No Jamás Mi abuela no fue así Nunca Mi abuela siempre fue muy devota a Dios Este Y Si podíamos entrar al cuarto O sea Me refiero No podíamos entrar si ella no estaba Pero yo dormía con ella O sea Todo bien ahí He querido indagar sobre esto Y para lo mismo Contacté una Me digo No por mí Sino por una amiga Porque yo me enfermo muchísimo O sea En serio Yo caigo al hospital Una vez al mes O al doctor como mínimo Dos veces al mes Ahorita estoy enferma O sea En serio Estoy enferma todo el tiempo Y lo raro es que Después de hacerme tantos estudios No tengo nada ¿Sí? Entonces ella me decía Oye Es que sabes que tienes que ir A huevo Con alguien ¿No? A ver qué Es Me contacté con la Medium Es muy Cercana A esta amiga Y Me dijo que Yo tenía El aura muy blanca Y que Los Entes El aura Estral Es lo que más pueden ver ¿No? Entonces Que se estaban consumiendo Como de mi aura Y por lo mismo Este Pues mis vibras Y todo eso ¿No? Los atraían mucho Me dijo que desde siempre Siempre había un portal En mi casa Lo raro es que No en esa casa Sino en mi casa O sea En donde estoy En este momento Y que había Muchos gentes Como Al pendiente de mí ¿Sí? O sea Que se querían alimentar de mí Y todo eso Por lo mismo Como siempre me enfermaba Pero Que Había Un ángel Cuidándome ¿No? O sea No lo dijo como un ángel Dijo como Sí O sea Ustedes Me entienden ¿No? Y Yo supuse que es mi papá Mi papá falleció Cuando yo era niña Entonces Yo lo siento siempre conmigo Y Pues yo quise creer que es él Me preguntan también mucho ¿Cómo es que no lo capto? Es que en serio Yo no estoy grabando 24 a 7 O sea Yo voy a lo que voy Voy a trabajar Y ya Nosotras Las que trabajamos ahí Que es mi la chiste y yo O mis amigas Que van muy seguido Lo vemos mucho Porque pues literal Todo el tiempo En el que estamos Sucede ¿Va? Pero no sé Si me preguntan Mi novio lo ha visto O sea Lo ha sentido Le ha pasado algo Una vez Dos veces Nada más ¿Por qué? Porque Pues casi no va A mí me preguntan ¿Cómo sé que es un niño? No sé Si es un niño Y también me dicen Es que no es un niño Los niños No No pueden ser Porque son almas puras Yo lo sé Estoy muy segura De que No es un niño Pero ya se le quedó Ese nombre ¿Ok? Porque así es como Lo han visto Las personas que lo han visto Lo han visto como un niño Además Juega con los juguetes O sea Una vez Tengo carritos ahí arriba Porque cuando nos fuimos Dejamos todo ahí Entonces están los juguetes De nuestra infancia Vimos un carrito En las escaleras O sea Nadie entra ahí ¿Ok? Algo que sucedió Anoche Estaba en live Y tenía que atender A una persona Pues mayor ¿No? Entonces no quería Que las señoras Se sintieran cómodas Con el live Y yo les dije Que oye ¿Sabes qué? Déjenme corto Y volvemos Y ya Ellos me dijeron Que no Déjanos arriba A ver si suceda algo Así quedó La verdad Tenía mucho miedo No les voy a mentir O sea Sentía una vibra Pesadísima No quería entrar Entonces Hubo unas veces En las que yo Subí Les mostré cosas Y les juro Que vi algo ahí Voy a buscar Los recortes De live Para subirlos Y que los vean Pero el punto Es que los dejo Literal Hasta arriba En donde suceden Más las cosas Y me mandaron Unos lentes Me mandaron Un gorrito De esos Como regalos Y se ponían Como si hubiera Una cara ahí Y no había una cara Y también se movían cosas Escuchaba que Tecleaban en mi celular No había absolutamente nadie Que eran que 700 personas 700 personas Lo vieron Y yo no estaba ahí Es tan real Que estaba en vivo Y lo estaban viendo ellos Ellos mismos lo decían Es que se escucha Que están caminando Y se escuchaban En las escaleras O sea Ay no Súper fuerte Sí Sí puedo subir Y todo Y no me da miedo Pero Hay momentos En los que La vibra Está tan pesada Que Que yo sé Que está ahí Ayer les mostré La casa en vivo Todos decían O sea La vibra Está pesadísima La casa es muy antigua Ok Es del centro Es del centro De la ciudad Entonces imagínense Lo antiguo que es He contado mucho también Si no pongo agua bendita Y todo Y sí O sea Lo hemos hecho Pues creo que no ha funcionado A mí me preguntan mucho ¿Por qué no me voy de ahí? Ok Tengo 21 años Yo inicié Mi negocio Ahí Llegué A los 17 Y pues Mi negocio Lo he hecho yo ¿No? O sea Con mi dinero Entonces Por el momento No tengo suficiente dinero Como para Irme a otro lado Son cosas que Tengo que aguantar Para Subsistir ¿Por qué lo he estado subiendo ahora Y no antes? Se ha vuelto más fuerte ¿Ok? Escuchamos ahora voces Ya no es normal Por eso No es que yo Quiera captarlo Es que se capta solo De tan fuerte que está La verdad A mí lo paranormal Siempre me ha gustado ¿Ok? Entonces no se me hace tan extraño O sea Lo vivo diariamente Y es Es algo nuevo Que De lo que puedo platicar en el día Me preguntan también mucho Si es lo único que se parece Mi lachista Ve a un señor con sombrero Y yo he visto a una niña Eso sí les puedo decir Yo ya he visto a una niña No sé si es lo mismo Disfrazado a distintas cosas O son distintas cosas En esa misma casa Desde que yo viví ahí Esa casa me ha dado miedo Partir a habitación con mi hermano Porque Yo sentía que me vigilaban La verdad No recuerdo Qué más me preguntaron Si tienen más dudas Me lo pueden dejar en comentarios Y ahí les voy contando Les voy a subir Si puedo Los fragmentos de live Porque la verdad Nunca había hecho un live Entonces No les voy a estar Muy bien A ver si puedo enseñárselos Porque la verdad Sí me dejó un poco Yo impactada Al final Me voy a quedar Como belladueñas Bien poseída Pero Ni modo Allí Val Aclaró muchas dudas Que sus seguidores tenían Dijo que Ella cuando era una niña Tenía un amigo imaginario Lo que nos puede hacer pensar Que quizás Ese amigo imaginario Tenga que ver Con este niño Puede ser una opción Además comentó Que también llegó A ir a una medium Para que la ayudara Esta le dio algunos detalles De por qué quizás Le estaban sucediendo Estas cosas Y además de todo esto Comentó muchas cosas Interesantes El siguiente video Ella lo publicó Dos días después Donde ella estaba comentando Las cosas Que le estaban sucediendo En esos días Como les había comentado No tengo mucho tiempo Para grabar Así que lo que he estado haciendo Estos últimos Dos, tres días Es hacer live Ok Hago live con ustedes Platicamos sobre Algunas cosas Y además Estamos aprovechando Para ver si suceden cosas En mi negocio Y quiero mostrarles Cosas que se han grabado En estos días En uno de los lives Les hice un recorrido Por toda la casa Y como tenía una clienta Les dije que tenía que cortar Pero me dijeron Que los dejara arriba Solos En lo que yo atendía Y pues eso fue lo que hice Y en uno de esos lives Esto fue lo que se captó Como pueden ver Se escuchan unos ruidos Como si estuvieran tocando algo Y después de eso Se escucha como si estuvieran Tocando el celular Cabe aclarar Que nosotros estábamos Ya abajo Y ustedes en donde están Están en la parte de arriba En el cuarto piso Aproximadamente También en este video Se escucha como si Se aventaran cosas Como si algo se cae No había absolutamente nadie Y no sabemos que se cayó Pero suena claramente Que se cayó En ese piso Ok En el anterior video Como pueden ver Mandaron unos regalos Que son como De filtro Entonces Se ponen en donde Detecta una cara Y si ven No hay absolutamente nada Y se ponen En espacios Distintos Para ponerlos en contexto En este siguiente cuarto Es en donde se aparecen Más las cosas O en donde suenan Más las cosas Es exactamente El cuarto que está Arriba de mi negocio Ok Entonces cuando yo Escucho Que se arrastran Los muebles O que caminan O cositas así Estamos hablando De ese cuarto Y como pueden ver No hay manera De que Alguien pueda caminar Por ahí Una de las primeras cosas Que sucedieron En ese cuarto Ellos de igual forma Me dijeron Oye Sabes que Déjanos un ratito ahí En lo que tú comes Y yo aquí Bueno perfecto Yo voy a estar abajo Viéndolo pues acá En el celular Y ustedes se quedan Ahí un rato solos ¿No? Y una de las cosas Que sucedió Es que también Volvieron a mandar regalos Se ponían como Que las caritas En distintos lados Pero lo que más Me impactó Que yo no lo vi En el momento Hasta que me manda Un mensaje mi prima Y me dijo De que Ya viste eso Fue que Se ve que Se cayó algo No sé si lo aventaron No sé si se cayó O sea Solo se resbaló No lo había visto Pero se ve claramente Como algo se cae Y se mueve una bolsa En el siguiente video Que van a ver Era una aplicación Con mi mamá Eran como las 11 de la noche Ya era muy tarde Porque me puso ahí A aplicar las uñas ¿No? Y empezamos a escuchar Lamentos Mi mamá decía Que no Es un perro Pero pues Que yo recuerde No hay perros Ahí muy cerca Este Y además Para mí no suena Como un perro Ustedes júzguenlo No sé Ustedes que escuchen Solamente sí Eso vale mucho Al volumen A todo Porque no se escucha Muy bien ¿Ok? Ella comentó Que siguen sucediendo Cosas paranormales Que se caen las cosas Escucha ruidos Y que además El filtro Que obviamente Tiene que captar personas Está captando algo Que nosotros No podemos ver Yo sí creo Que todo lo que está pasando Con ella Sí es real El siguiente video Lo subió El 23 de abril O sea Dos días después Donde ella muestra Fragmentos De eventos paranormales Que le han sucedido Esos días Fragmentos paranormales De live En la madrugada Ya vamos Para Mi negocio A que nos asusten Esperemos Que vean Como está el clima De ver si no se nos mete Algo Ay puta madre Te juro Que sentí Que me las tiraron Te lo juro Por Dios Ay Por si Te lo hemos mojado Tiene que Vete a la bella Lo importante Es los ruidos Que se escuchan Vete a la bella ¿Escuchaste? ¿Ustedes escuchan? ¿Qué es? Hoy Hoy ¿Escúchaste? Este se dio clarito Allí Ella muestra Varias cosas Que sucedieron Y yo sigo pensando Que esto se trata De un espíritu demoníaco Que tiene la apariencia De un niño Y que quiere hacer Que ella se vaya De ese lugar Después de 5 días Ella publicó Un video Y le colocó En la descripción Esto Tantas cosas Que se captan Es muy fuerte Un espacio sagrado ¿No? Y a partir De la puerta Para arriba Si se escuchaban Las cosas Veíamos la sombra Cuando fue Cuando fue Yo creo que es un puta madre Natalia ¿Qué? ¿Te lo hicieron? Yo creo que lo fue ¿En dónde? ¿En dónde? Ya Natalia Yo diría que ahí Escuchan aplausos Sobre lo sucedido Les dejo el nombre Para aquel que guste Unirse Espero responder A sus preguntas Y subir más Sobre mi caso Los amo Ella dice Que está mal De salud Por lo que le sucedió El sábado Y ustedes se preguntarán ¿Pero por qué Algo paranormal Tiene que ver Con que ella Esté enferma? Déjenme decirles Que esto Si es posible Te lo digo Como experiencia propia Porque en una oportunidad Yo jugué La ouija Con dos amigos Y al día siguiente Los tres Amanecimos enfermos De la misma situación Cuando nos fuimos A chequear El médico Nos dijo Que nosotros No teníamos nada O sea que prácticamente Lo que nos sucedió O lo que sentíamos Era algo más espiritual Y quizás Esto es lo que Le está pasando A Val Castillo Luego Ella subió Otro video Con otro texto Que dice lo siguiente Hola guapes Nuevamente yo No me encuentro Muy bien de salud He estado yendo A estudios Y con neurólogos No sé que sucede Muchos dicen Que puede ser Todo el estrés Que he cargado En casa Y todas las malas Energías Solo les pido Que me aguanten Quiero seguir subiendo Videos Aunque sea de mi vida O de mi día a día Gracias por sus buenas Vibras y deseos Los tengo al tanto De todo lo que sucede Los quiero mucho Luego de eso Ella subió Un video De un en vivo Que ya había hecho Lo grabó Y decidió mostrar Todas las cosas Que estaban sucediendo Ok Muchos me han pedido Que pusiera tal Con las escaleras Así que eso es lo que Vamos a hacer Normalmente la actividad Más fuerte Es allá arriba Ok En todo esto Y En ese cuarto Si bien está ahorita Todo tapado Porque en serio Se abran las puertas Golpean y todo Obviamente Como yo no suelo Estar tanto tiempo arriba Pues no logro captarlo Entonces Vamos a poner el talco Que nos hayan pedido Bueno Vamos a poner el talco A ver que A ver que se logra captar Se siente una vibra Espesadísima Este lo voy a dejar limpio Para que se vea Si se mancha este Es porque Obviamente Algo pasó ahí Ok Véanlo muy bien Capten exactamente En donde está Pues puesto O sea Por si llega a ser Aunque sea Una mínima cosita Lo que se mueva Pues lo podemos ver Ya me voy Me siento muy incómoda Allí se ve que Ella ya está mejor de salud Un seguidor le dijo Que colocara talco En las escaleras Para ver si Este niño fantasma Llegaba a pasar por allí Se veían los pasos O cualquier otra cosa Y obviamente Ella lo hizo Antes de mostrar todo Acabo de subir Son las 5 Estamos en live Todos están viendo Lo mismo que yo Literalmente Estamos O sea Subimos juntos Vamos a empezar a ver De escalón por escalón De aquí estoy viendo Varias cosas extrañas Que siento que no es normal Pero vamos a ver Empezamos por este Ok Vean Vean eso Son unos P***os dedos de bebé Güey Esos son dedos de niño ¿No? Se me hacen demasiado Bebés Y pues aquí Literal Somos adultos Bueno Seguimos en el segundo Yo no veo nada raro En el segundo ¿Ustedes ven algo raro? Si ven algo raro Me dicen Este No Dejen ustedes eso Se manchó aquí Como si hubieran tocado Vean esos No p***es Acá también Estoy temblando Ya me quiero bajar Vean Está manchado ahí Aquí Aquí No sé Si no Eso también En este yo no veo nada Les estaba diciendo No sé si se acuerdan Vean Como si alguien Hubiera caminado Ahí Y se cayó Porque No sé si se acuerdan Que lo dejamos limpio Pero yo me estoy estirando ¿Ustedes qué ven ahí? Yo no alcanzo a ver nada ¿Ustedes ven algo? No alcanzo a ver bien Porque literal Veanme Estoy estirada No, no sé qué decir la verdad Estoy temblando Vuelte Hay uno acá atrás Baja la escalera Y volteate Seca Esto confirma Que si se trata De un niño Que la está atormentando Y bueno Esto realmente Es muy peligroso Por último Ella subió Un video Donde estaba respondiendo Pregunta de sus seguidores Y dice Que en medio de este video Se escuchan ruidos Mientras ella está contando todo Sin embargo Agrega que Ella se encuentra Sola en su casa Me han preguntado mucho ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo estoy? La verdad Estoy todavía muy mal Me han estado haciendo Muchos exámenes Muchos estudios Fui con neurólogo Me ha estado doliendo Muchísimo la cabeza Al principio Lo que me decían Era que Era mi negocio Que me estaba consumiendo Que Pues eran Las malas energías Las malas vibras Perdón No sé La verdad Si eso tenga Algo que ver Ya me hicieron Tags Ya me hicieron Estudios Ya me hicieron Resonancias magnéticas Por el momento No estamos 100% seguros De que es Sigo estando Medicada No se me ha pasado Para nada el dolor Me han estado medicando Bastante La verdad Sobre las enfermedades Ya les había contado En un live Que soy muy enfermiza Desde hace mucho Que me han hecho Muchísimos estudios Y que al final Nunca dan con nada Entonces Por lo mismo Creen que Todas esas energías Pueden causar Un poco De lo que Tengo en este momento Y no lo descarto Pero también sé Que es Pues obviamente Algo Pues más científico No he salido De casa Hoy que me levanté Un poquito mejor Vi todos sus comentarios Vi todos sus mensajes De apoyo En serio Muchísimas Muchísimas gracias Ya quería grabar algo Creo que se me hizo Algo muy No sé Muy normal Estar grabando Haciendo live Y si me Me bajaba los ánimos No podía hacerlo Pero bueno Quiero contarles Algunas cosas He visto En muchos de los videos Que están diciendo Que solamente Es para marketing Yo creo que Si fuera para marketing Sería un muy mal marketing Porque ¿Quién querría ir a un negocio Con un fantasma O con un demonio O sea No No le encuentro la lógica Nuevamente Les digo El que quiera creer Perfectísimo El que no Está en todo su derecho Pero Hay muchos comentarios También Grosseros Que yo siento Que no los merezco Porque No estoy haciendo Literalmente nada Simplemente les estoy mostrando Algo que estoy haciendo En mi casa Otro de los comentarios Es que Todo eso amontonado Es lo que trae las energías Escuchan Me siguen hasta mi casa Estoy sola Vivo sola No creo que Sea Algo Irreal Si literalmente Hasta aquí me sucede Bueno Hablando sobre Las cosas que están en mi casa Arrombadas Quiero que entiendan Que esa casa Se quedó por 11 años Deshabilitada Sin mantenimiento Para nada Yo llegué a los 17 años Empecé a limpiarla Empecé a Meterle O sea Quiero que entiendan Que tengo ahorita 21 años Y es lo poco Que he podido Hacer Que verdaderamente La casa ya está Casi limpia Solamente Están esas cosas En los cuartos Porque son cosas De personas Que queremos Ok Mi papá falleció Y ahí se quedaron Y ahí se quedaron Sus cosas Y nosotros No echamos las cosas En basura En bolsas de basura Perdón Nosotros no Rumbamos las cosas Hubo personas Que estuvieron yendo Que tenían llaves Y movieron todo Ellos fueron los que hicieron eso Y no respetaron Nuestro dolor No hemos querido Agarrar Porque Aún nos causa dolor Ok Voy a recoger Voy a limpiar Voy a regalar Voy a tirar Todo cuando yo sienta Que sea necesario Por favor Dejen de comentar eso Si me hace sentir mal La verdad Quiero que entiendan Que mi negocio Y las áreas En las que caminamos O transitamos Están 100% limpias Esos cuartos No se abren Para nada Ok Si los abro Es porque ustedes Quieren que les enseñe Pero bueno Otra de las cosas Que me dicen mucho Es que Cómo es que logro Captar todo Es porque estoy Haciendo en vivos Constantemente Como yo ya les había dicho Yo no puedo Estar grabando Seguido Entonces Lo que opté por hacer Es hacer en vivos Hago lives Y ahí platico con ustedes Y ustedes Ven lo mismo que yo Y captamos lo mismo Al mismo tiempo No creo que yo pueda Manipular algo Cuando ustedes Lo están viendo Hubo un tiempo En el que decidí Dejar de mostrarles Lo que estaba sucediendo Pero creo que A todos nos gusta Mostrar un poco De nuestras vidas Bueno Por lo menos A mi me gusta Además En este poco tiempo He creado una comunidad Súper bonita La verdad Que ha estado conmigo Desde que inicié No planeo Dejar de hacerlo O si en algún momento Dejo de mostrar esto Seguiré subiendo videos Y el que quiera Acompañarme perfecto Y el que no Está muy bien Pero No quiero que crean Que es solamente Para marketing Ok Porque pues No tiene nada que ver Y sobre Todo lo que he vivido Quiero que sepan Que no es Desde que llegué a esa casa Y no solo es en esa casa Es en todos lados Como No sé si se alcanzó Escuchar Pero aquí La casa es de dos pisos Y a veces me tumban cosas A veces me lanzan cosas La otra vez Hice un live aquí Y ustedes escucharon Como nos aventaron cosas Y lo veo en muchas casas Entonces es algo que Que para mi ya es normal Por lo mismo También he visto Que dicen que yo no me asusto Que esa reacción No es normal Quiero que sepan Que yo lo vivo Desde que soy una niña Ok Ahora Me he animado A compartirlo Sí Porque No sé que fue eso Este Este Pues nada Se los comparto Porque Es algo que sucede Espero subir Un video pronto Poder ir al negocio Tengo una semana Sin ir a mi negocio Por lo mismo De la enfermedad Espero aliviarme pronto Y muchísimas gracias A todos Por sus buenas vibras Si tienen dudas Si tienen preguntas Con todo gusto Se las respondo Sé que es algo Muy fantasioso Y sé que es algo También que Que les causa Mucha Mucha incertidumbre No sé O sea Es algo que quieren saber O que quieren ver Y más porque se capta O sea Simplemente eso Que se capta A mi también Se me hace Se me hace Súper wow Porque por ejemplo Ahorita yo lo estoy grabando Y ustedes están viendo Que aquí mismo Se escuchan cosas Estoy sola O sea Vean Estoy completamente sola Y ya O sea Pasan Día tras día En mi vida Y solamente Lo puedo captar Si estoy grabando Pero no Significa que cuando no grabe No se Vivan O no se vean Ok Ya había terminado De grabar Pero me acordé Que les quería comentar algo Y quiero A ver si me pueden contestar Muchos me han dicho Que les está sucediendo Cosas en su casa Después de ver mis videos A muchos les está sucediendo Si es así Me lo podrían dejar En comentarios La verdad La verdad Es algo que Me deja muy intrigada Saber que esto Como que se les está pasando Ustedes ya Pueden ir y mover Sin saber Que es lo que No he hecho Nada de esto Ay que estrés En todo el video Ya lo escuché Y en todo el video Al parecer Se captan algunas cositas Como Volpes y eso Y quiero que sepan Que son reales No hay nadie aquí Eh Vivo en una Colonia privada Entonces Verdaderamente afuera No hay nada De ruido No es como Como por ejemplo En el centro Que se escuchan Los carros Y todo eso Aquí no se escucha Nada Y lo que se está Escuchando es aquí Adentro No sé en dónde Pero no pienso Subir La verdad Me acaban de tocar La puerta Y no lo pude captar Pero No sé qué más Quieren que les muestre Se han estado captando Tantas cosas Y no sé por qué Se me están borrando Los videos O sea Se graba Le pongo un pausar Y se borra No sé qué está pasando De lo oscuro No sé ni siquiera No sé ni siquiera Si pudieran mirarlo Si pudieran sentirlo No dirían eso Se los juro Esto es Lo peor Incluso cuando ella Está acostada Este niño La sigue atormentando Y ella se encuentra Muy aterrada ¿Qué creen ustedes Que le esté sucediendo A Val Castillo? La verdad Este caso es muy aterrador Yo voy a estar muy pendiente En sus redes sociales Para ver qué más sucede Y así poderles contar De todas maneras Yo quiero saber Si ustedes quieren La tercera parte De este caso Así que comenten En muchas ocasiones Orlando Queremos tercera parte Y yo les estaré contando Bueno mi gente Yo espero que este video Les haya gustado Si fue así Dale like Suscríbete A este canal Comparte este video Con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente Este video Te gustó Si tienes Alguna idea De otro video Que quieres ver Aquí en mi canal De YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar Muy atento Recuerda Seguirme En todas mis redes sociales Estoy activo En todo En Facebook En Instagram En Quay Y en TikTok Como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos En otro video Chau chau